Amigos y amigas de naturaleza en acción el día de hoy vamos a realizar una pesca en el río Aguarico Este río está ubicado en la región amazónica del ecuador En este río abundan diversidad de peces Uno de los peces más conocidos y más comunes de encontrar es el bocachico Este pez es muy común encontrarlo en ríos de agua dulce Puede llegar a medir entre 25 a 40 centímetros Este pez es muy importante para la dieta de las comunidades de las riberas amazónicas Aquí en la Amazonía una de las principales actividades es la pesca Ya que las personas que habitan a la ribera del río se alimentan de estos peces Es importante por esa razón hacer actividades de pesca controladas Es decir no exceder en la cantidad de peces que se va a capturar Esta actividad la realizamos cuando el río aumenta su caudal Ya que aquí aprovechamos para poner una red o trasmayo que servirá para capturar a los peces Bueno finalmente logramos capturar esta cantidad de peces que van a servir de alimento para las familias Si te gustó el video y quieres conocer más de la diversidad que se puede encontrar en las regiones amazónicas Te invito a seguirme, a comentar y dar like Saludos y nos vemos en una próxima aventura